El Cemetery de Caracas Muchísima gente en la Plaza Caracas, gente de la Avenida Lecuna, gente súper molesta, gente en la calle. Esa hora ya la gente estaba en la calle, la gente molesta y hacían esos inmensos huecos a las altas horas de las noches, 10 o 11 de la noche, entre militares y camiones extracavadoras colocando ese pueblo que lo que estaba pidiendo era clemencia, lo que estaba pidiendo era democracia. ¡Gracias!